Permítame explicar las nuevas características de la antena corneta asimétrica de 30 grados. Esta actualización solo comprende a la corneta asimétrica AH2030TP. Soy Jorge, el gurú de productos de RF Elements. La antena recibió importantes mejoras mecánicas. Un anillo de aluminio que mejora la durabilidad del accesorio y un soporte VR completamente nuevo que resuelve todos los problemas del montaje anterior. Veamos los detalles. La fijación del cuerpo de la antena al soporte es ahora mucho más resistente y duradera gracias al anillo de aluminio extruido alrededor de su perímetro. El anillo aumenta la resistencia estructural de la antena y hace que el beam switch sea mucho más fácil de realizar. El soporte de la antena es completamente nuevo. Escuchamos atentamente los comentarios sobre nuestros productos y ponemos gran énfasis en las mejoras. El soporte y el hardware eran a menudo el tema de la retroalimentación así que hicimos nuestra tarea. Primero, las mejoras en el hardware de acero inoxidable. El nuevo soporte está hecho de un perfil masivo de aluminio extruido. El aluminio extruido es altamente resistente a la intemperie y proporciona excelentes propiedades mecánicas. La superficie de contacto del soporte con el poste ahora es mucho más grande lo que hace que el agarre sea más robusto y seguro. Las superficies grandes aumentan la fricción entre el poste y el soporte y por lo tanto, la resistencia mecánica y la solidez de la conexión. Solo hay una pequeña pieza de plástico que no está sometida a esfuerzos mecánicos. Su función es guiar de forma segura el hardware durante la instalación. En general, la experiencia del usuario en la instalación de la antena ha mejorado enormemente. Además, recuerda cuando necesitaba la llave hexagonal personalizada. Ahora no necesita ninguna herramienta especial. Una llave hexagonal estándar es suficiente para apretar todos los pernos. Las medidas de azimuth y ángulo de elevación ahora están grabadas con láser en el soporte, lo que las hace mucho más fáciles de leer para garantizar un objetivo preciso de la antena. Y el revestimiento de la superficie negra protege los pernos de acero inoxidable del agarrotamiento, lo que aumenta la durabilidad del soporte completo. El rendimiento de radiofrecuencia de la antena sigue siendo excelente. Cero lóbulos laterales y una excelente estabilidad de la cobertura proporcionan un rendimiento de red inigualable. Gracias. 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 Gracias.